Música 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 Vamos a hacerle letras A todo respeto para mi cumbia Ya vamos a hacerle letras Porque la cumbia que trae la diabla Esa se respeta Porque la cumbia que trae la diabla Esa se respeta Música 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 Porque la cumbia que trae la diabla, esa se respeta. Porque la cumbia que trae la diabla, esa se respeta. La cumbia que trae la diabla, esa se respeta. La cumbia que trae la diabla, esa se respeta. La cumbia que trae la diabla, esa se respeta. La cumbia que trae la diabla, esa se respeta. La cumbia que trae la diabla. La cumbia que trae la diabla.